No, solamente son dos Oli emote gente, no limotes Yo es que soy Okapi, yo soy impostor, yo soy Yo soy Toma mi amor Ué, me te he pecado, mi cabrón Esta mierda Cuando no puedo matarlo Mátete 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 jajaja 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 esa capila cagada no tengo con quien no va a tranqui pero fin chiste este lluvia estas montones jajaja 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 mata a alguien !! woooo al ahora leo que paso? Clint reportao? este Erin si estaba yendo con Leo y vi en Infinite ahora si no olé a nada porque yo estaba a tu lado Mira el... Ya escúchame porque son dos impostores y los dos impostores están sueltos yo quiero decir algo mira al comienzo cuando hemos trabajo con hank y con leo con el titi al y justo lo de pasar este fin pero aquí no vi pasar o sea que no vi fue capi a capi no le he visto con nosotros hoy capi no está hablando tampoco así que tiene que hablar a causa central en el centro estaba en el centro en el centro aparecemos todos no 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 primero que nada hace que votar al este aparece y junto con alguien escucha y no desperdiciamos el tiempo este donde encontrar el cuerpo exactamente dime el motor inferior abajo todo izquierda inferior ok yo no estaba por ahí yo y yo estaba caminando por el lado derecho por si acaso estaba con pelo concha el título no está conmigo que estás hablando no es el gordo es el gordo es el gordo lo estoy persiguiendo al titi el titi me está persiguiendo a mí por si acaso pero hay que eliminar a alguien porque nos van a no 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 yo digo capi, yo digo capi, yo digo capi ay simplemente estaba en el centro nada mas y me junté la partida me llega el pincho, me llega el pincho, tiene que estar con nosotros hablamos, hablamos hablamos, hablamos me llega el pincho si era un impostor ahora que hago solo ahora 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 que me peloponche porque peloponche es el que más estaba jodiendo que decía el gordo es vamos a buscar acá no 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 se separa no se puede matar a nadie no no se puede matar a nadie no se puede matar a nadie no 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 yo voy a ver primero que yo estaba con este fiel lado izquierdo del de la de la nave ok así que ella me yo estaba haciendo una misión y me la jugué y realmente pensé que me va a matar y no me mató y yo está está solo con ella así que creo que no es este fin acá no es y saca no es me entiendes saca no es porque saca escucha me yo he estado ahí cerca el cuerpo y yo estaba buscando a alguien de o sea es porque porque no sé cómo reportar no sabía cómo reportar porque el cuerpo tirado dijo mucho se reporte de un cuerpo ya más ojo yo no he visto para nada escúchame más a cuba está esté viendo las cámaras está ahí para las cámaras y me ha matado para una hora y yo he puesto contigo al que si no la habitación hanky escúchame saca mi voto es muy importante porque todos sabemos que tú no eres me entiendes aseguras que el niño no es escúchame de leo también digo que no es porque yo lo vi solo también al rato y no me sanado ya está metido y defiéndete porque te vamos a hablar al cliente habla toque te estoy diciendo que estaba parado que estaba yendo y estaba con ustedes al inicio luego me fui para que está la tarea estaba haciendo a ver cuando salí de la gente y escuchó cuando vi un cuerpo tirado de acercar leo porque reporte leo por todo esto eres tú todo está la tico chat o podemos agarrar las misiones que no hay ni un muerto no y mandar a la cárcel a los mates o a ver como arra de la voz a mí no mataron si no es el venja si no es el venja porque vamos a creer vivo hace rato del gordo que se está combinado con ustedes y usted está dando su misión y senta para una hora pero escúchame cuando eres impostor no sé de la misión luego de ser la finta pero en esa voz quienes son los de una cajita escondido miraba que les digo